Hola Sonia, ¿cómo es de la mañana? Se han puesto un montón de deberes de mates, pero bueno, como todos los días. Esto que, bueno, que... Cambiando de tema. Y había pensado que como este fin de semana son las fiestas, pues que si me ibas a dejar volver más tarde. ¿Más tarde? Yo creo que sí, ¿no? Son más fiestas. ¡Guay! ¿Y a qué hora toca volver? Pues a las 11, es una buena hora. ¿En una hora más? ¡Oh! Van a venir Laura y Esther y vamos a quedar todos los de clase. Me parece muy bien, pero una hora ya es suficiente. Ya, pero el resto de los chicos les dejan más tiempo. Ya, ya sabemos eso de que a los demás les van a dejar más. Pero creemos que no tienes edad suficiente para llegar más tarde, aunque sean las fiestas del barrio. Cuando terminen las actividades que han organizado, todavía tienes un tiempo hasta la hora de volver a casa. Mira, ya te estamos dando un margen. Ya, pero es muy poco. A ver, ¿hasta qué hora quieres que te dejemos? Pues por lo menos hasta la una. ¿Hasta la una? Ni hablar. Eso es tardísimo. Pero, Jod, ¿por qué no? Te lo vas a pasar igual de bien. Lleves a las 12 que a la una. Además, hoy, a medida que avanza la noche, la gente cada vez bebe más. No sería la primera vez que hay follón. Incluso tú misma. Podrías terminar por hacer algo de lo que luego no estuvieras muy contenta. Que no, que no, que no. Pues le prometo que no. Ya sabemos que eres responsable y ahora dices que no. Pero cuando veas a todo el mundo que bebe o hace tonterías, te puedes sentir presionada y hacer tú lo mismo. Que ya os he dicho que no voy a hacer nada malo y que no voy a beber. No os preocupéis, que yo sé lo que hago. Está bien. Las 12 es un término medio. A las 12 en casa. Y ya te estamos permitiendo mucho. Bueno, vale. A las 12. Hemos quedado una hora, así que nada de llegar más tarde. Luego no quiero excusas de que si pasó o dejó de pasar. Sí, sí, no te rías. Si te pasas de la hora, no te volveremos a dejar llegar más tarde. Estamos confiando en ti porque pensamos que podemos hacerlo. Así que no nos des motivos para pensar lo contrario. No te preocupes. Poderme ir ya. Voy correndo a llamar a Laurio State. Sí, claro, sí. Aquí Emilio y allí en el plató también. A más de 300 kilómetros de la Tierra han realizado este domingo otro paseo espacial. Ya son las 12. A ver si Sonia se va a pasar. Espero que no se le ocurra cometer este domingo. Hola. Los astronautas han tenido que realizar una delicada manila. Las 12, ¿eh? Muy bien, Tomá. Muy bien. ¿Qué tal te lo has pasado? Buah, nos lo hemos pasado genial. Hemos estado todos hablando en el parque y después nos hemos ido a la plaza. No te preocupes. Poderme ir ya. Voy correndo a llamar a Laurio State. Aquí Emilio y allí en el plató también. A más de 300 kilómetros de la Tierra han realizado este domingo otro paseo espacial los astronautas de la Estación Internacional. Ya son las 12. A ver si Sonia se va a pasar. Espero que no se le ocurra cometer esa tontería. Le daremos un margen de unos minutos. En este paseo, los astronautas han tenido que realizar una dedicada maniobra para sustituir... PONS puede. ...hora de cambiar. Llega Toby. El primero gira a 400 vueltas por minuto. ...de los 60 y los 100 personas que abren en un virtualizador de Toby elimina las arrugas de una pasada directamente... ...de su aperto. Se desliza fácilmente. Es increíble que todavía no haya llegado. Mira, la puerta. Ahí está. Sonia. ¿Pero has visto la hora que es? Es la una menos cuarto. ¿No habíamos quedado que a las doce? Sí, es que no me he dado cuenta de la hora. Estábamos todos... ¿Estabéis todos y qué? Nada, y eso. Que no me he dado cuenta de lo tarde que era. Pero tampoco es para tanto, ¿no? Pues te habíamos advertido que nada de llegar más tarde de la hora. No, que lo haremos mañana. Este no es el momento. Anda, vete a la cama. Consigue Toby por solo 99 euros y llévate totalmente gratis... Pero si estábamos todos. Además, soy la primera que me oí siempre. A ver si creéis que estaba yo sola. Eso nos da igual. Y habíamos dicho que si te retrasabas, no vamos a dejarte llegar otra vez más tarde de la hora. Pero es que... No os paséis, es la primera vez. Es que nada. La próxima vez tendrás que llegar a la hora. No nos pidas que te dejemos más. Siempre igual. No nos pidas. No nos pidas. No nos pidas. Gracias por ver el video.